Estos son Joe Harriman y Lentera. Hoy no viene nadie de H-Man, están en el laboratorio. Buenas instalaciones, pero nunca tienen vacaciones. ¿Harán diapositivas de ellos trabajando? ¿Han encontrado ya un enfoque para la rueda? Sabemos que es difícil porque las ruedas no se ven como tecnología, aunque son la tecnología original. Bueno, la tecnología es un reclamo enorme. Pero en ciertas ocasiones se puede atrapar al público a un nivel menos comercial si existe un vínculo emocional con el producto. Mi primer trabajo fue de publicista de una peletera. Trabajaba con un creativo griego llamado Teddy. Y Teddy me dijo que la idea más importante en publicidad es innovar. Generar un picor. Y después ofreces tu producto como una loción calmante. Pero también me habló de crear un vínculo con el producto. La nostalgia. Es delicado, pero potente. Adelante. Teddy me dijo que en griego, nostalgia significa el dolor de una vieja herida. Es un dolor de corazón mucho más intenso que un recuerdo. Este aparato no es un cohete espacial. Es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. Nos lleva el momento al que deseamos regresar. No se llama la rueda. Se llama el carrusel. Nos permite viajar como lo hace un niño. Dar vueltas y vueltas y volver a casa. el lugar donde nos sentimos amados. Kodak presenta el carrusel. suerte en su siguiente reunión.